¡Oye! Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas ganas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron ¡Echele gente! ¡Echele gente! Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino para adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino para adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas Mujeres, oh désert Mujeres tan divinas Todavía justo como God Mujeres tan divinas 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 Gracias.